Hola, ¿qué tal? Soy Ana Chung, la directora de Como el agua, una obra de teatro para bebés de seis meses a tres años y la obra trata de un pequeño viaje sensorial basado en todas las primeras experiencias que tenemos al contacto con el agua, con los primeros sonidos, las primeras sensaciones, las texturas, los colores, los seres marinos, todas esas aventuras que pueden pasar a través de sus primeros reconocimientos con el agua. Hola amigos de Agenda.p, soy Moira Silva, soy actriz, soy bailarina y soy una gota dentro del montaje de Como el agua, dirigido por Ana Chung en el Teatro La Plaza y yo soy Camila Vera, soy bailarina y también acróbata y estamos las dos actuando juntas con un músico en la obra de Anita Chung que está en la plaza para bebés y se llama Como el agua. Hola a todos, yo soy Rodrigo Salles, soy el músico en vivo y colaborador de las dos bailarinas de Como el agua. Ha sido un reto crear para un público tan chiquitito, pero al mismo tiempo muy motivador porque sentimos que cada estímulo que les podemos ofrecer despierta un lado de su cabecita, de su mente que creemos que va a aportar de alguna manera en su curiosidad, en su despertar de algunas sensaciones tal vez, estimularlos un poquito más. Es una experiencia que se comparte juntos, eso es lo bonito de la obra, tanto papás como bebés, de alguna manera como la obra no tiene un texto que la sostenga, sino más bien es muy visual y la música y el movimiento generan una experiencia más sensorial y creo que de alguna manera los papás y los bebés se pueden como unir en ese descubrir, de estar más atentos a lo que están percibiendo y sobre todo que los papás pueden descubrir a través de sus bebés y a sus niños pequeños. Entonces es una experiencia muy bonita. Sí, es compartida, creo que a los bebés les encanta, es muy sensorial, visual, auditiva, táctil y los papás también les encanta ver lo que está pasando, entonces creo que es bien alucinante para las dos partes que vienen. A todos los amigos de Agenda.p los invitamos a venir todos los sábados y domingos a las 11 y a las 12 de la mañana, es un horario temprano para los bebés, la obra dura más o menos una media hora, estamos aquí en el teatro de la plaza, están todos, en verdad es para toda la familia, para que vengan desde los más chiquitos hasta los más grandotes. Invitamos a los amigos de Agenda.p a como el agua en el teatro de la plaza los sábados y domingos a las 11 y a las 12, sí, los esperamos, vengan a esperar, a experimentar, a disfrutar en familia juntos, los esperamos.